No estés triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando Se hace con amor No te atormentes No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Porque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes Anda, ven, dame otro beso Que testigo no va a decir nada Yo me cargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Con prisa traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza No tengas miedo Déjame llevarte a la cima De la felicidad Que es muy normal Si se te vuelve necesidad No te preocupes Déjame besarte De los pies a la boca Que testigo no va a decir nada Quítate la ropa Quítate la ropa Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Con prisa traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Cordura No le digas a nadie Estaba Toda,